Buenos días Comunidad FEM, mi nombre es Miguel Pacheco de grado 11A y soy representante a Personero en este 2021. Como bien sabemos el año pasado y este año han sido muy difíciles para nosotros y hemos enfrentado muchas situaciones, tanto personales como interpersonales. Y como Personero, como representante, quiero que muestren todas esas capacidades, todo eso que pudieron afrontar durante la cuarentena y que llevaron a flote, sus talentos, sus habilidades, todo eso que ustedes hicieron durante la cuarentena, sus hobbies y que se han mostrado para nosotros, para toda la comunidad FEM. Por eso mi primera propuesta basada a precisamente esto, se llamará Expo Hobbies y durante 5 minutos aproximadamente, durante las direcciones de grupos, serán presentados algunos estudiantes quienes deseen mostrar sus talentos, sus habilidades y así tengan un reconocimiento a nivel institucional, tanto para los estudiantes de diferentes grados, profesores, coordinadores y sean reconocidos porque realmente en este encierro muchos queremos eso, ser vistos y estar unidos con los demás. Es por eso que quise hacer esta propuesta y mi segunda propuesta va basada en el mejoramiento académico de toda la institución. Puede que el año pasado haya sido el año con menos pérdidas, pero realmente el nivel académico siento que ha bajado mucho a nivel global y es por eso que busco un mejoramiento para todos, que haya grupos de trabajo vía Gmail, llamadas de meets y podamos ayudarnos entre todos, a colaborarnos y que esto sea viable para un mejor desarrollo de nuestra institución. Pienso que deberían votar por mí porque realmente tengo experiencia en cuanto a lo que se siente estar frustrado por el colegio, estar presionado incluso lo que es una pérdida de un año porque soy repitente de noveno y no le deseo eso a nadie porque realmente cuesta y duele. Es por eso que quisiera ayudarles a ustedes como estudiantes y como parte de la comunidad que son. Muchas gracias. Gracias.